Meditación de las Horas de la Pasión de nuestro Señor Jesucristo Preparación para antes de cada hora Oh Señor mío Jesucristo, postrado ante tu divina presencia, suplico a tu amorosísimo corazón que quiera admitirme a la dolorosa meditación en las veinticuatro horas de tu pasión, en las que por amor nuestro quisiste sufrir tanto en tu cuerpo adorable como en tu alma santísima hasta llegar a la muerte de cruz. Ah, ayúdame, dame tu gracia, amor, profunda compasión y entendimiento de tus padecimientos mientras medito esta hora. Y por aquellas horas que no puedo meditar, te ofrezco la voluntad que tengo de meditarlas y es mi intención meditarlas durante todas aquellas horas en las que estoy obligado a ocuparme de mis deberes o a dormir. Acepta, oh misericordioso, Jesús mío, Señor, mi amorosa intención y haz que sea de provecho para mí y para muchos, como si efectivamente hicieras santamente todo lo que quisiera practicar. Te doy gracias, oh Jesús mío, por haberme llamado a unirme a ti por medio de la oración y para complacerte todavía más, tomo tus pensamientos, tu lengua, tu corazón y con ellos quiero orar, hundiéndome del todo en tu voluntad y en tu amor y extendiendo mis brazos para abrazarte, apoyo mi cabeza sobre tu corazón y empiezo. De la una a las dos de la tarde, la segunda hora de agonía en la cruz. La segunda palabra, hoy estarás conmigo en el paraíso. Crucificado amor mío, mientras contigo hago oración, la fuerza arrebatadora de tu amor y de tus penas mantiene mi mirada fija en ti, pero siento que se me rompe el corazón por el dolor al verte sufrir tanto. Tú estás delirando de amor y de dolor y las llamas que abrazan tu corazón se elevan tanto que están a punto de hacerte cenizas. Tu amor reprimido es más fuerte que la misma muerte y tú, queriendo darle desahogo a tu amor, mirando al ladrón que se encuentra a tu derecha, se lo robas al infierno. Le tocas el corazón con tu gracia y cambia totalmente. Te reconoce, confiesa que tú eres Dios y lleno de contrición dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y tú no vacilas en responderle, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y se convierte así en el primer triunfo de tu amor. Pero me doy cuenta de que tu amor no solamente le roba el corazón a este ladrón, sino también a tantos moribundos. Ah, tú pones a su disposición tu sangre, tu amor, tus méritos, y haces uso de todos tus artificios y estratagemas, para tocarles el corazón y cautivarlos a todos para ti. Pero también aquí tu amor se ve obstaculizado. ¿Cuántos rechazos, cuántas desconfianzas, cuántas desesperaciones? Es tan grande tu dolor que de nuevo te reduce al silencio. Oh, Jesús mío, quiero reparar por todos aquellos que se desesperan, despreciando tu divina misericordia en el momento de su muerte. Dulce amor mío, inspirales a todos fe y confianza ilimitada en ti, especialmente a quienes se hayan angustiados en su agonía y en virtud de esta palabra tuya, concédeles luz, fuerza y ayuda para poder morir santamente y volar de la tierra al cielo. En tu santísimo cuerpo, en tu sangre, en tus llagas, contienes a todas las almas, oh Jesús. Así pues, por los méritos de tu preciosísima sangre, no permitas que ni siquiera una sola alma se pierda, que también hoy tu sangre unida a tu voz, les grite a todos, hoy estaréis conmigo en el paraíso. La tercera palabra, a María Santísima, mujer, he ahí a tu hijo, a Juan, he ahí a tu madre, crucificado Jesús mío, tus penas aumentan cada vez más, ah, sobre esta cruz tú eres el verdadero rey de los dolores, no se te escapa ni una sola alma en medio de tantas penas, más aún, a cada una le das tu misma vida, pero las criaturas se resisten a recibir tu amor, lo desprecian y no lo toman en consideración, y tu amor no pudiendo desahogarse, se hace cada vez más intenso y te tortura en modo inaudito, y en medio de estas torturas se pone a investigar, para ver qué más le puede dar al hombre, para vencerlo y te hace decir, oh alma, mira cuánto te he amado, si no quieres tener piedad de ti misma, ten piedad al menos de mi amor, mientras tanto, viendo que ya no tienes nada que darle, habiéndole dado todo, vuelves tu débil mirada hacia tu madre, también, ella está más que moribunda a causa de tus penas, y es tan grande el amor que la tortura, que la tiene crucificada junto contigo, madre e hijo se comprenden, y tú das un suspiro de satisfacción, y te consuelas al ver que todavía puedes darle a las criaturas a tu madre, y viendo en Juana todo el género humano, con una voz tan tierna que entermece a todos los corazones, le dices a tu madre, mujer, he ahí a tu hijo, y a Juan, he ahí a tu madre, tu voz penetra en su corazón materno, y junto con la voz de tu sangre sigues diciendo, madre mía, a ti te confío todos mis hijos, así como me amas a mí, ámalos también a ellos, que todos tus cuidados y ternuras maternas sean para mis hijos, tú me los salvarás a todos, tú, tu madre santísima acepta, y mientras tanto, son tan intensas sus penas, que de nuevo te reducen al silencio, oh Jesús mío, quiero reparar todas las ofensas que se le hacen a la Santísima Virgen, las blasfemias y las ingratitudes, de tantos que no quieren reconocer los inmensos beneficios, que nos has dado, dándonosla por madre, como podremos agradecerte este beneficio tan grande, recurro a tu misma fuente, oh Jesús, y te ofrezco tu sangre, tus llagas, y el amor infinito de tu corazón, oh Virgen Santísima, que conmoción tan grande sientes al oír, la voz de tu amado Jesús, que te deja como madre de todos nosotros, te doy gracias, Virgen bendita, y para darte gracias como mereces, te ofrezco la misma gratitud de tu Jesús, oh Dulce Madre, protégenos, cuídanos, no dejes que jamás te ofendamos en lo más mínimo, tenos siempre abrazados a Jesús, y con tus manos átanos a Él, de manera que nunca más podamos volver a huir de Él, quiero reparar con tus mismas intenciones, todas las ofensas que le hacen a Jesús, y las que te hacen a ti también, oh Dulce Madre mía, oh Jesús mío, mientras sigues sumergido en tantas penas, tú abogas aún más por la causa de la salvación de las almas, pero yo no me quedaré indiferente, quiero levantar el vuelo hacia tus llagas como una paloma, y besarlas, curarlas, y arrojarme dentro de tu sangre, para poder decir contigo, almas, almas, quiero sostener tu cabeza traspasada y adolorida, para repararte y pedirte misericordia, amor, y perdón para todos, oh Jesús mío, reina en mi mente y señala por medio de las espinas que traspasan tu cabeza, y no permitas que penetre ninguna turbación en mí, frente majestuosa de mi Jesús, te beso, atrae todos mis pensamientos a que te contemplen y te comprendan, ojos dulcísimos de mi sumo bien, mírenme, aunque estén cubiertos de sangre, mírenme miseria, mi debilidad, mi pobre corazón, y háganme experimentar los maravillosos efectos de su mirada divina, oídos de mi Jesús, ensordecidos por los insultos y las blasfemias de los impíos, pero también, siempre atentos para escucharnos, a escuchen esta oración, y no desprecien mis reparaciones, sí, oh Jesús, escucha el grito de mi corazón, que sólo se calmará cuando me lo hayas colmado de tu amor, rostro hermosísimo de mi Jesús, muéstrate, haz que te vea, para que pueda separar mi corazón de todo y de todos, que tu belleza me enamore continuamente, y me tenga para siempre arrobado en ti, boca dulcísima de mi Jesús, háblame, haz que tu voz haga eco siempre en mí, y que la potencia de tu palabra destruya en mí, todo lo que no es voluntad de Dios, todo lo que no es amor, oh Jesús, extendiendo mis brazos para abrazarte, y tú extiende los tuyos para abrazarme, oh mi bien, haz que sea tan fuerte este abrazo de amor, que ninguna fuerza humana pueda separarnos, y así abrazados, apoyaré mi rostro sobre tu corazón, y luego lleno de confianza te besaré, y tú me darás el beso de tu amor, de este modo, de este modo harás que respire tu aliento dulcísimo, tu amor, tu voluntad, tus penas y toda tu vida divina, hombros santísimos de mi Jesús, siempre fuertes y constantes en el sufrir por amor a mí, denme fuerza, constancia, y heroísmo para sufrir por amor a ti, oh Jesús, no permitas mi dulce bien, que yo sea inconstante en el amor, antes bien, dame tu inmutabilidad, pecho incendiado de mi Jesús, dame tus llamas, tú ya no puedes contenerlas, y mi corazón las busca con ansia, a través de esa sangre y de esas llagas, son las llamas de tu amor, lo que más te atormenta, oh Jesús, oh mi dulce bien, dame tus llamas, no te mueve a compasión, una alma tan fría y tan pobre en el amor, manos santísimas de mi Jesús, que han creado el cielo y la tierra, reducidas ya al grado de no poder moverse más, oh Jesús mío, continúa tu creación, la creación del amor, crea en todo mi ser vida nueva, vida divina, pronuncia tus palabras sobre mi corazón, y transfórmalo completamente en el tuyo, pies santísimos de mi Jesús, no me dejen nunca solo, háganme correr siempre con ustedes, y que no vaya yo a dar ni un solo paso lejos de ustedes, Jesús, con mi amor y con mis reparaciones, quiero darte alivio por todos los dolores que sufres en tus santísimos pies, crucificado Jesús mío, adoro tu preciosísima sangre, y beso una por una tus llagas, queriendo sepultar en ellas todo mi amor, mis adoraciones y mis más fervientes reparaciones, que tu sangre sea para todas las almas, luz en las tinieblas, consuelo en sus penas, fuerza en su debilidad, perdonen la culpa, ayuda en las tentaciones, defensa en los peligros, apoyo a la hora de su muerte, y a las que las conduzcan de este mundo al cielo, oh Jesús, vengo a ti, y hago de tu corazón mi nido y mi morada, desde tu corazón, dulce amor mío, llamaré a todos para que vengan a ti, y si alguno quisiera acercarse para ofenderte, yo expondré mi pecho y no permitiré que te hiera, es más, lo encerraré en tu corazón, le hablaré de tu amor y haré que sus ofensas se conviertan en amor, oh Jesús, jamás dejes que yo vuelva a salir de tu corazón, aliméntame con las llamas de tu amor, y dame vida con tu vida, para poder amarte como tú mismo anhelas ser amado, la cuarta palabra, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Penante Jesús mío, mientras estoy abrazado fuertemente a tu corazón, y abandonado del todo en él, contando tus penas, veo que tu santísima humanidad se ve invadida por una terrible convulsión, tus miembros tiemblan como si quisieran separarse unos de otros, y en medio de las contorsiones que sufres, por los atroces espasmos de tu agonía, gritas fuertemente, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y al oír este grito todos tiemblan, las tinieblas se hacen más densas, y tu madre santísima petrificada, se pone pálida y se desmaya, vida mía y todo mío, oh Jesús, pero ¿qué es lo que veo? Ah, tu muerte está cerca, y tus mismas penas, siempre fieles a ti, están por abandonarte, y entre tanto después de tanto sufrir, con sumo dolor te das cuenta, de que no todas las almas están incorporadas a ti, sino por el contrario, sino por el contrario, ves que muchas se perderán, y sientes su dolorosa separación, como si ellas mismas se arrancaran de tus miembros, y tú, debiendo darle satisfacción a la divina justicia, también por ellas, sientes la muerte de cada una, sientes las mismas penas que ellas deberán sufrir en el infierno, y les gritas con fuerza a todos esos corazones, no me abandonen, si quieren que yo sufra más todavía estoy dispuesto, pero no se separen de mi humanidad, este es el dolor de los dolores, esta es la muerte de las muertes, todo lo demás sería nada para mí, si no tuviera que sufrir esta separación, ah, piedad de mi sangre, de mis llagas, de mi muerte, este grito será continuo en su corazón, ah, no me abandone, amor mío, cuánto te compadezco, te estás sofocando, tu santísima cabeza ha caído ya sobre tu pecho, la vida te está abandonando, amor mío, me siento a morir, también yo quiero gritar contigo, almas, almas, no me separaré de tu cruz, y de tus llagas para pedirte almas, y si tú quieres, entraré en los corazones de las criaturas, lo rodearé con tus penas para que no se me escapen, y si me fuera posible quisiera ponerme a la puerta del infierno, para hacer que retrocedan las almas, que están destinadas a este puesto, y conducirlas a tu corazón, pero tú agonizas y callas, y yo lloro porque veo que estás por morir, oh Jesús mío, te compadezco, estrecho tu corazón fuertemente al mío, lo beso y lo miro con toda la ternura de la que ahora soy capaz, y para procurarte un mayor alivio, agonía a la ternura divina, y con ella quiero compadecerte, quiero convertir mi corazón en un río de dulzura, y derramarlo en el tuyo, para endulzar la amargura que sientes, por la perdición de tantas almas, verdaderamente es muy doloroso este grito, oh Jesús mío, más que el abandono del Padre, es la perdición de las almas que se alejan de ti, lo que hace que se te escape del corazón, este doloroso lamento, oh Jesús mío, aumenten todos tu gracia para que nadie se pierda, y que mi reparación, sea a favor de aquellas almas que deberían perderse, para que no se pierdan, te ruego además, oh Jesús mío, por este extremo abandono, que ayudes a tantas almas que te aman, y que tú, para hacer que te acompañen en tu abandono, parece que las privas de ti, dejándolas en las tinieblas, que sus penas sean, oh Jesús, como plegarias que llamen a todas las almas, a tu lado, y que conforten tu dolor. Oración de agradecimiento para después de cada hora. Amable Jesús mío, tú me has llamado en esta hora de tu pasión, para hacerte compañía y yo he venido, me parecía sentirte lleno de angustia y de dolor, orando, reparando y sufriendo, y que con tus palabras más conmovedoras y elocuentes, suplicabas por la salvación de todas las almas. He tratado de seguirte en todo, y ahora teniendo que dejarte para cumplir con mis habituales obligaciones, siento el deber de decirte gracias y te bendigo. Sí, oh Jesús, gracias te lo repito mil y mil veces, y te bendigo por todo lo que has hecho y padecido por mí y por todos. Gracias y te bendigo por cada gota de sangre que has derramado, por cada respiro, por cada pálpito, por cada paso, palabra, mirada, amarguras y ofensas que has soportado. Por todo, oh Jesús mío, quiero sellarte con un gracias y te bendigo. Ah Jesús, haz que de todo mi ser salga hacia ti una corriente continua de gratitud y de bendiciones, para traer sobre mí y sobre todos la fuente de tus bendiciones y de tus gracias. Ah Jesús mío, estrechame a tu corazón y con tus santísimas manos sella todas las partículas de mi ser con tu bendición, para que así no puedas salir de mí, más que un himno continuo de amor hacia ti. Por eso me quedo en ti para seguirte en lo que haces, antes bien, obrarás tú mismo en mí. Y yo desde ahora dejo mis pensamientos en ti, para defenderte de tus enemigos, el respiro para cortejarte y hacerte compañía, el pálpito para decirte siempre te amo y repararte por el amor que no te dan los demás, las gotas de mi sangre para repararte y para restituirte los honores y la estima que te quitarán con los insultos, salivazos y bofetadas, y dejo mi ser para hacerte guardia. Dulce amor mío, debiendo atender a mis ocupaciones, quiero quedarme en tu corazón. Tengo miedo de salirme de él, pero tú me tendrás en ti, ¿no es así? Nuestros latidos se tocarán sin cesar, de modo que me darás vida, amor, y estrecha e inseparable unión contigo. Ah, te suplico, oh Jesús mío, si ves que alguna vez estoy por apartarme de ti, que tus latidos se hagan más fuertes en los míos, que tus manos me estrechen más fuertemente a tu corazón, que tus ojos me miren y me hieran con sus aetas de fuego, para que al sentirte de inmediato, yo me deje atraer hacia ti, y así no se rompa nuestra íntima unión. Oh Jesús mío, hazme la guardia para que no vaya a ser alguna de las mías. Bésame, abrázame, bendíceme, y haz junto conmigo todo lo que yo debo hacer. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.